¿Mi mamá está en su oficina? Sí, ella está, señor. ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Estudo por su culpa. ¿De quién? De ese hombre horrible, Olcay. ¿Y qué hizo? Debía encontrar a una chica y el inútil no pudo hacerlo. ¿Quién es la chica que buscas? La diseñadora de Temporada de Cerezos. ¿Temporada de Cerezos? Tú conoces todo el proyecto, ¿verdad? No hagas que me despidan. Sí, lo conozco bien. ¿Vamos? Una chica nueva me trajo su proyecto. Le dije que la encontrara, pero no pudo. El hombre es incapaz de hacer eso. Se refiere a mí. ¿Perdón? Yo soy la que preparó el proyecto Temporada de Cerezos. ¿Qué sucede? Buenas tardes. Miren, traigo... ¿Seima? ¿Oicu? Vine aquí para... ¿Para qué me hagan una entrevista? Esperen un segundo. Olcay, ¿de quién es Temporada de Cerezos? Oicu. ¿Oicu? ¿Tú eres? Sí. El proyecto es mío. ¡Ah! Finalmente. ¡Por fin! Olcay, vete. Y llévate a esa persona que está contigo. Rápido. Váyase todos. No quiero a nadie aquí. Solo a ella. Conozco a Seima muy bien. Es una... asistente de compras profesional. Eso se lo prometo. Buscabas a una chica para asistente de compras de todas formas. Ahora váyanse. ¡Fuera, fuera! Ahora quiero que me cuentes. ¿Cómo se conocen ustedes dos? Fue más bien solo una coincidencia. Es que Oicu es una amiga de la infancia de Mete. ¿Tu amigo Mete? Ese. ¡Oh! Así que se está de enfrente de nosotros todo este tiempo. ¡Oh, Olcay! ¡Ay! Quise contactarla durante la fiesta de promoción y no pude. Así que hoy es el día para esto. Anda, vamos. Cuéntame del proyecto. Quiero conocerlo. ¡Ay! Esto no tiene sentido. Estoy pensando en darme por vencido. Lo siento. No quiero estresarte a ti también. Ya me siento bastante estresada. Ya nada puede evitarlo ahora. Entonces te voy a platicar sobre tu trabajo. Sí, mira. Ay, no te molestes en hacer eso. Yo no puedo trabajar aquí. En serio. Oicu es la que hará los diseños para esta tienda. Y yo soy la que... ¿Estaría aquí vendiéndolos? De ninguna forma. ¿Quién le dijo que quería trabajar? No me consultó ni nada. Ni siquiera me preguntó si lo deseaba. Pero eso sí, le prometí a Onem que estaría feliz de trabajar. Ahora ocupan mi tiempo sin siquiera preguntarme. Parece que no soy importante. Onem le da autoridad a una niña que acaba de conocer. Yo he trabajado aquí por años. He visto a Onem en situaciones tan terribles. Ella no tiene nada. Solo dinero. No tiene talento ni buen gusto. Es una malcriada con dinero. Eso es lo que es. Se dice diseñadora, pero si no fuera por mí, este lugar ya hubiera quebrado. Tienes toda la razón. Además, los dibujos de Oicu son tan terribles. De acuerdo. Además, es una tonta. Va a arruinarlo todo. Y actúa como una niña pequeña e inocente. Siempre ha sido así con todos. Hace el papel de niña buena que a todo el mundo le encanta. ¿Y Seima es la mala aquí? Y luego Seima es malcriada. ¿Por qué Seima? Usa el cerebro. Es inteligente y siempre dice todo. ¿Usar el cerebro es malo? Como sea, nos vemos después. No. De aquí no te mueves. Vamos, acepta este trabajo. También estaré aquí y eventualmente necesitará nuestra ayuda. Será ahí cuando la haremos pagar. ¿Qué dices? ¿Y cómo surgió esa idea? ¿Por qué decidiste ponerle ese nombre? Temporada de Cerezos es la temporada del amor. Y también de la esperanza. Dura poco tiempo. Esa es la verdad. Aunque es la mejor. ¡Oh! Una diseñadora romántica. Eso es lo mejor. Justo como yo. Me caes bien. Eres muy linda. Pero, vamos a dejar el lado romántico y platiquemos de los términos técnicos que hablaremos mañana. ¿Dicen mañana? Sí. Tienes poco tiempo. Estúdialo muy bien. Vamos a enseñarles 10 o 15 diseños. También quiero dos diseños nuevos. Pero tendrán que ser los mejores de tu colección. Y ahora tengo que irme. Confío en ti. No me falles. Es un proyecto importante. Si tienes éxito en él, tu vida podría cambiar. Buen trabajo. Nos vemos. No lo puedo creer. Te felicito. Espera. Un segundo. ¿Ella dijo mañana? En serio, porque soy terrible. Como presentadora, definitivamente voy a ser el ridículo. Oiku, tranquilízate. No, no puedo aceptar. Era mi trabajo soñado, pero no puedo aceptarlo. Para hacerlo necesitaría semanas de trabajo, esfuerzo y dedicación. Debo hacer cosas de la escuela también. No puedo hacerlo todo al mismo tiempo. No puedo. ¿Sabes qué? Renunciaré. Oiku. Llama a tu madre. Está mal si no quiero, pero no puedo hacerlo. Este es mi trabajo soñado. ¿Estás loco? ¿De qué estás hablando, Yas? Por favor. Debes ayudarme a decidir. No estés hablando sin sentido. Pero ni he dicho nada. Habla sin sentido. ¿Cómo lo rechazarían así para esto? Me gustó. Me gustó.